Hoy os quiero presentar dos casas con diseño de lujo porque en el mundo del interiorismo de lujo las cosas han cambiado muchísimo en los últimos 20-30 años. Si antiguamente una casa de lujo era un espacio lleno de contrastes, colores, elementos decorativos y dorados, hoy en día nos centramos realmente a lo que es imprescindible. Las primeras casas de lujo que yo he llegado a decorar, realmente a todas les he dado un cambio radical. Nomás entrando en las casas ya vi muebles antiguos lacados y tuve que realmente aligerar un poco estas casas, tuve que quitar un poco de peso para que no sean tan, tan, tan impactantes. Nomás a la hora de entrar, quitar colores, quitar elementos decorativos, abrir muros. Y en estas dos casas con diseño de lujo que hoy os presento, vais a ver enseguida que nuestra percepción de lujo ha cambiado mucho en los últimos años. Ya no vemos estas casas tan recargadas. Hasta el estilo clásico ha cambiado ligeramente. Pero en estas dos casas, os lo quiero explicar con todo lujo de detalle. Y no solamente las casas, sino también los apartamentos urbanos. Todo ha cambiado. Vemos muchísimo menos color. Espacios abiertos, como por ejemplo aquí en esta casa. La primera que os quiero presentar, os dejo el vídeo aquí, de una casa de estilo contemporáneo muy espectacular. Pero entramos ya en la primera de estas dos casas con diseño de lujo, que estoy seguro que os van a encantar las dos. Y a lo mejor va a inspiraros a hacer unos cambios en vuestras casas. Por favor, no os olvidáis de suscribiros al canal. Así siempre estáis al día de las últimas novedades. Entramos ya. No os hago espermás. Agárrense los cinturones, porque nuestro viaje por el mundo del interiorismo de lujo comienza ya. Esta primera casa representa exactamente el nuevo concepto de lujo. Es decir, la cuestión antiguamente era, ¿qué más pudo agregar? ¿Dónde hay un rincón donde meter otro jarrón, un barco de fotos, otro elemento decorativo, que realmente no era necesario, no era imprescindible? Pero hemos llenado las casas con alfombras, cuadros, óleos, muebles antiguos. Pero hoy en día, todo esto ha cambiado muchísimo. Ahora nos preguntamos, ¿realmente es necesaria esta pieza? ¿Es imprescindible? ¿El espacio gana algo? Si agrego este elemento y es justamente lo que vemos en esta primera casa. A nivel de los colores que vemos, muchísimo blanco, blanco roto, crema, gris perla, madera, madera natural, nada de lacar las maderas que utilizamos en los espacios funcionales, como por ejemplo la cocina, la vemos aquí. Las cocinas actualmente son espacios abiertos. ¿Y vienen en qué colores? Pues en tonos muy prudentes. Aquí os dejo otro vídeo donde os hablo de tendencias de cocinas actuales. Pero si os fijáis bien, esta fabulosa casa con diseño de lujo es muy discreta. Realmente no hay nada que destaca. Todo fluye, todo es abierto. En la cocina vemos tiradores de latón pulido, pero mientras vayamos pasando por el dormitorio, el salón, la sala de plancha, los azulejos, por ejemplo, no son elementos extremamente recargados. Son decorativos, funcionales, pero no vemos esta cantidad de colores, de contrastes, de elementos que únicamente sirven para llenar. Estamos viendo unos espacios muchísimo más discretos, más contemporáneos que antiguamente. Y la segunda casa es una casa de verano perfecta para descansar. Aquí, por cierto, os he presentado otra casa de playa para inspiraros. A lo mejor os va a invadir este espíritu veraniego para hacer unos cambios en vuestra casa. A nivel de colores, por ejemplo, que vemos aquí muchísimo blanco, crisperla, azul celeste, tonos que combinan perfectamente, que van navegando entre sí. Y este espacio también es muy ligero. A cambio del primero, que vemos más tapicería, más alfombras, pero igualmente en la cocina, una cocina grande, con una isla central imprescindible. Esta nueva temporada, espacios abiertos con la cocina como punto central de este espacio, que incluye salón, comedor y cocina para comer, y la isla con taburetes. Es algo que todas las casas actuales de lujo tienen estas cocinas abiertas. Otra tendencia, los extractores de humo, las campanas extra grandes. Ya lo hemos visto en otros vídeos. Aquí os dejo un vídeo donde os hablo de las campanas extra grandes, que se han convertido desde un elemento funcional a un elemento decorativo. Ahora, esta casa es pura inspiración. La playa con todos los materiales, latón pulido, mármol, pero sobretodo mármol blanco, madera, no la tratamos, la dejamos tal como está, y algún que otro toque decorativo, pero todo, todo son colores lisos. No vemos estos contrastes tan fuertes que vimos antiguamente en las casas de lujo, que eran tan abrumadoras. Yo también he visto casas en Florida con muchos contrastes y las he cambiado radicalmente cuando he comenzado a trabajar en el mundo del interiorismo de lujo y desde entonces han pasado muchas cosas. Ahora vemos que las casas son muchísimo más ligeras y la primera pregunta que nos hacemos es necesario. Este elemento realmente aporta algo al espacio. Este sofá, este mueble auxiliar, este elemento decorativo o lo quitamos para realmente respire este espacio tan lujoso. El nuevo lujo, el concepto del lujo actual es quitar, no agregar, dejar respirar todos los elementos funcionales y decorativos. ¿Qué os ha parecido este primer viaje por el mundo del interiorismo de lujo donde os he presentado dos casas diferentes? Una casa de playa la que acabamos de ver con un diseño muy fresco, muy veraniega, la otra algo más serio, funcional, pero muy elegante a la vez. Y estas dos casas tienen en común el mismo hilo conductor del nuevo lujo, que es quitar, no agregar, agregar, sino crear un ambiente que casi nos hace sentir que estamos abrazados. Por estas casas tan lujosas y elegantes, con un diseño tan atemporal. Aquí hay otro vídeo sobre el diseño contemporáneo atemporal. Así que os doy las gracias que os habéis suscrito al canal, así siempre estáis a lo último en el mundo del interiorismo de lujo. Y este planeta lo tenemos que redecorar. Vamos casa por casa. Así que espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí.